¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Qué pasó? ¿Quién se le trae para acá? ¿Quién es usted? ¿Quién está salido por la línea de fábrica? ¿Quién es usted? Soy el abogado Alejandro ¿Quién es usted? Soy el abogado Alejandro, no le estoy diciendo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para tener el letrado? Nada, yo no le voy a enseñar a usted Ustedes saben que esto le cuesta un billete ¿Qué billete? Está salido a la línea de fábrica ¿Tiene permiso usted? ¿No tiene permiso? ¿No tiene permiso? No tiene permiso, no tiene Hágame el favor Ahí sí me gustó Ahí me gustó, ahí me tocó ese vals A ver, ¿cómo vamos a arreglar? Comenta No sé, pues, eso no hay dos dólares ¿Cómo que no sé? Pero usted tiene que saber ¿Qué usted va a arreglar? Hay dos dólares ¿Cómo? Hay dos dólares ¿Dos dólares? Sí ¿En qué te piensas que soy muchacho? Bueno, ahorita le traigo la autoridad No me ha vendido nada Bueno, no ha vendido eso, no es mi problema Que tiene que ser creativo para vender Usted ha salido de la línea de fábrica Un par de jugos ya Imagínese ¿Cuánto cuestan los jugos? No me ha vendido nada ¿Cuánto cuestan los jugos? Dos dólares cincuenta Ya Ya, más dos dólares cincuenta Déjame ver Voy a ver cómo tiene ese congelador Ahí vamos a ver cómo tiene el congelador ¿Qué? No tiene nada Él no me ha vendido nada ¿Cuánto cuestan los jugos? ¿Cada jugo cuesta dos dólares cincuenta? Sí Son tres dólares Más dos dólares son cinco dólares ¿Qué? No, pues yo no soy muchacho Yo no soy muchacho Si no le cierro No, no, espérenme Un ratito Este congelador estaba lleno A mí no me va a meter No, no, espérenme No, espérenme No, espérenme No, espérenme No, espérenme No, espérenme No, 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 no No, espérenme No, no, no No, espérenme No, espérenme El congelador se ve que estaba repleto Pues ya ahí tiene harto billeto Ya ahí No, me voy a cerrar Ahorita Mucha pendeja Mucha vaina Ahorita me le cierro ¿Qué? Me le cierro ¿Qué? No, espérenme ¿Qué pierdes? Un par de jugos Un par de jugos Dice que yo Que no vayan los piezas Vayan los piezas Yo los llamo No, no, no No, no Que vienen a estar No es si está salido de otra De la línea de fábrica Todavía me tiene dos piedras ahí Está aquí en la vereda En la vereda Si la vereda está ya Como veas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 metros Aquí está No está allá Mira, no está la piedra Está aquí Aquí está En la piedra Para que lo sostenga No, por eso me diga No, arreglamos con algo bien No, no, no Arreglamos con algo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Córtese bonito Córtate bonito No, no Córtate bien Ah, se está portando bien No, se está portando bien No, es que como un muchacho Me quiere dar 5 dólares Ya, ya, discúlpeme Es que eso no es para mí solo Ya Aquí es que estamos entre grandes Eso no es para mí solo Tengo que darle al fiscal Tengo que darle al muchacho Ahí de la puerta Tengo que darle al secretario Pero eso, dos juguitas Me quiere Y por eso pues Le invito una colita Una colita Y una cola cuesta Un dólar también Vaya y lo piense Yo lo llamo Ya lo voy a cerrar No, no No, no No, no No, no No, no